gente linda vamos a hacer un taquito mire de frijolitos miren eso qué delicia y le vamos a poner quesito mira mira qué sabrosura si tú lo quieres comer con este con carne lo puedes comer también mira qué licura mi gente bonita una del bienvenidos a mi canal recetas con verónica como están espero que estén muy bien pero muy bien bueno mi gente bonita vamos a hacer unas deliciosas tortillas amarillas y les voy a enseñar qué es lo que vamos a ocupar vamos a ocupar un chile morrón amarillo dos tazas de harina pan y vamos a ocupar dos tazas de agua pero lo primero que vamos a hacer es cortar nuestro chile y le vamos a sacarlo las pepitas y todo lo que lo que tiene en medio que lo que vamos a hacer ahora le tiramos toda la basura es partirlo lo que vamos a hacer ya bien lavado está bien lavado nuestro chile lo partimos así de esa manera y lo que vamos a hacer aquí es tenemos nuestra para licuarlo tenemos aquí le vamos a agregar el chile es un poco más partido y se lo vamos a agregar así miren y aquí le vamos a agregar las dos tazas de agua ahí lo vamos a poner nos sobró un poquito de agua pero se lo vamos a poner a la masa ok lo vamos a ir a licuar y ahorita regresamos ok mi gente bonita entonces ahora aquí en este bolo echamos las dos tazas de harina pan y lo que vamos a hacer es agarrar nuestro colador y aquí ya está licuado nuestro nuestro chile miren así es como queda y lo que vamos a agarrar es licuar colarlo perdón lo vamos a colar todo bien bien para sacarle la basura también ustedes se la quieren dejar ya es cosa es opcional yo se la se la dejo pero aunque se la voy a colar se la vamos a colar muy bien miren miren que así si ustedes ven que les queda un poco suave entonces le ponen le agregan un poquito más pero más o menos nos estoy dando completa la lo que es el el agua verdad y aquí le vamos a hasta meneando muy bien amasando hasta que nos quede nuestra masita y ya nos va agarrando miren que huele estos estos salen unas tortillas muy sabrosas ustedes quieren ponerle un poquito de sal le pueden agregar sal esta masa es bien seca y la harina de la harina y aquí estamos seguimos revolviendo hasta que nuestra masa nos agarre una bonita consistencia y que mi gente bonita entonces vamos a dejar que repose miren y la vamos a agarrar aquí así ya esta masa está lista pero la vamos a dejar reposar bueno la vamos a dejar que repose un poco ok mi gente linda aquí ya la tenemos destapada entonces ahora lo que vamos a hacer es agarrar nuestra plancha a hacer bolitas miren y vamos aquí ya esta lista nuestra la masa ya reposó entonces vamos a hacer las bolitas miren y aquí vamos a ir haciendo nuestras bolitas para agarrar nuestra plancha y nuestra tortilladora y echar nuestras tortillas bueno miren y vamos haciendo de dos a estas cuantas bolitas me salen ok y así vamos a seguir haciendo ok mi gente viendo entonces nos salieron 16 bolitas bueno las vamos a tortilla ok mi gente bueno aquí ya tenemos nuestra masita nuestra tortilladora y lo que vamos a hacer es aplastarla miren ok y aquí aplastada lo que vamos a hacer es sacarla y la vamos a llevar a nuestro comal mi gente bonita comal ya está caliente y lo vamos a llevar para allá que mi gente linda ahí ya así miren ya le echamos ok y aquí ya sacamos esto y ahorita vamos a continuar con las demás cocinando las demás miren ahí van creciendo que ahí se van ya inflando bien bonito miren que se van inflando nuestras tortillas y ya que hicimos bueno vamos a sacar todo mira ahí se va inflando la otra también miren ahí va ahí va ahí va esperamos que agarre un colorcito bonito unos 30 segundos para poderle dar la vuelta para que se nos sirve bonito ya se nos infló miren y ahí ya queda si ustedes pongan el juego más lento porque se miren ahí va ahí va ahí va miren y ahí va se infló miren te dieron cuenta cómo va ahí está mi gente bonita ahí ya ya se nos infló nuestra tortilla miren qué delicia una ricura de tortillas de chile morrón riquísimo mi gente bonita así es como nos ha quedado estas deliciosas tortillas mira qué riquísimo te van a encantar mira una delicia mi gente linda así me ha quedado este taquito mira de veras delicioso mi gente bonita ok mi gente bonita desaparecieron las tortillas miren la tortilla miren 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 qué delicia mi gente bonita mira suavecita vieras qué delicioso sabor tiene solo así que te suscribas a mi canal que activen la campanita que compartas por favor mi gente linda es importante para mí que ustedes este aporten un like mi gente bonita porque para que youtube me refiera a más personas y poderles seguir enseñando es un gusto un placer para mí es un gusto enseñarles mi gente linda me fascina me encanta enseñarles y que ustedes aprendan lo poquito que yo sé hasta en cosas insignificantes mi gente bonita pero por favor déjame tu like es importante para mí pero en estos momentos necesito de tu apoyo mi gente bonita para poder seguirles pues enseñando y que tener más vistas espero que compartas si te gusta este video por favor suscríbete y déjame un comentario que Dios les bendiga que guardes sus vidas y sus corazones en sus manos preciosas al revés creo hasta la próxima y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete